Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía Trabajando en pantoría por tu pareja y después Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía Trabajando en pantoría por tu pareja y después Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, paramos A que no te lo quita 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 A que no te lo quita